Buenos días a todos. Vamos a seguir donde dejamos la introducción el otro día en la que tratábamos. Estábamos empezando a hablar del momento angular. Una magnitud física paralela. El momento es lineal. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer para sistemas de partículas. Bueno, primero vamos a hacerlo para una partícula. Si recordáis, vamos a pasar a sistemas de varias partículas. Y luego veremos qué ocurre cuando imponemos a esos sistemas de partículas esas ligaduras tan fuertes y estudiamos el caso especial del sólido. Mientras que lo que habíamos visto para el momento lineal, la cantidad de movimiento, lo que nos permitía era estudiar lo que es el... cómo se mueve la traslación de un sistema. Es decir, que uno asocia la magnitud física al momento lineal, su estudio, con cómo se traslada nuestro cuerpo, nuestro sistema de partículas. en el caso del momento angular, esto lo vamos a asociar con la rotación, con el movimiento de rotación. Para que tengáis, o sea, es una idea, no es totalmente, digamos, cómo se trabaja. Ya veis, vamos a ver que es más difícil conceptualmente entender el momento angular, pero, digamos, hay un paralelismo entre las dos magnitudes. De hecho, quiero decir, incluso es más importante el momento angular que el momento lineal. ¿Por qué? Llamaros la atención un poco sobre eso. ¿Recordáis un poco del bachillerato cuando os explicaban un poco en física en física cuántica, no? Los modelos de los átomos, el modelo, el átomo de hidrógeno, el modelo de Bohr, ¿lo recordáis un poco? Entonces, os explicaban en ese momento que la energía, pues, estaba cuantizada. Bueno, se hablaban de los niveles, ¿no? Que qué niveles podían ocupar los electrones de ese átomo, o de cualquier átomo, pero, bueno, se coge ese caso sencillo. ¿Lo recordáis un poco? Entonces, probablemente, pues, os empezaban a decir que la energía que podía coger cada uno de esos electrones dando vueltas no podía ser cualquiera, es decir, no podíamos tener cualquier órbita, sino aquellas órbitas que cumplían una cierta condición para la energía. Pero, además, probablemente, o seguro, os hablaban de que había otra magnitud que era, que también estaba cuantizada, aparte de los, ¿cuál era? ¿el momento magnético? ¿Lo recordáis? Y utilizabais para eso, o sea, que dentro de un mismo nivel de energía podíamos tener diferentes momentos magnéticos, también cuantizados, y entonces, bueno, pues, ahí teníamos, hasta llenabais los niveles, ¿no? Cada uno tenía su regla, hasta dónde se podía llenar, unos tenían menos, dos, se iba ampliando, hacia arriba, ¿de acuerdo? Pero, bueno, lo que quiero recordaros con esto, es que no había solo una cantidad, una magnitud física cuantizada, que era la energía, sino que había una segunda, que era el momento magnético. Ah, ¿y el momento magnético? El momento magnético, por ejemplo, lo recordáis conmigo, al principio de la asignatura, que yo me referí cuando hacía algún problema en movimiento circular, y dije, bueno, pues vamos a cogernos en oscilaciones, que era el momento magnético, y yo os intentaba recordar, sin lo que en principio uno debe ver en el electromagnetismo, el momento dipolar magnético. Entonces, vuelvo a decirlo, el momento dipolar magnético, pues uno piensa, tiene una espira de corriente, bueno, pues electrones dando vueltas, girando, girando, ¿de acuerdo? Uno piensa en lo más sencillo, un movimiento de una carga, un electrón, por ejemplo, en una trayectoria circular, dando vueltas alrededor del núcleo. Entonces, uno dice, el momento dipolar magnético va a ser simplemente el área de ese círculo, por la corriente, uno puede decir, bueno, la corriente, claro, son cargas en movimiento. Es decir, que ahí, lo que quiero que ahora tengáis en la cabeza, el fogonazo de decir, ah, el movimiento circular está asociado con, claro, cuando son cargas, lo que se están ahí dando vueltas, lo que están dando vueltas, lo que tenemos es, el momento magnético, el momento dipolar magnético, está asociado con el movimiento de rotación, el momento angular va a estar asociado. Es que, realmente, lo que está cuantizado es el momento angular. Claro, tenemos por aquí a Kevin Spinn, ¿no? Entonces, hoy es una clase que dedicamos a nuestro querido alumno, Kevin, va a aparecer muchas veces, aunque sin la E, el Spinn. Bueno, con esto, ahora, no te preocupes, que sales más adelante. y además de una manera muy bonita, cuando tratemos, o sea, cómo podemos, qué cosas, qué barras basadas podemos hacer con el momento angular. Pero lo que quiero que os quedéis es que, ahí en ese momento, os hablaban, no os lo decían, probablemente, ahora os lo digo yo, lo que estaba cuantizado son los niveles de energía, y el momento angular, pero el momento lineal, en ningún momento, os decían. Es decir, que desde ese punto de vista, es más importante, en la naturaleza, el momento angular, que el momento lineal. En la física cuántica, claro. ¿Entendido? Bien, de acuerdo. Pues vamos a, ¿qué teníamos para una partícula? La definición. Utilizábamos la letra, ya dije que, o bien L o J, voy a utilizar L yo. Decíamos el momento, hay que decirlo, el momento angular, de una partícula, de una partícula, con respecto, ahora sí es con respecto, con respecto, a un punto del espacio. Porque uno habla, ya habéis visto, yo mismo estoy hablando del, del momento angular, de ahí en el átomo, pero no he dicho, claro, todos tienen en mente, con respecto a qué punto, en el contexto, pero siempre hay que decirlo explícitamente, uno debería, o todos ya tienen en la cabeza, con respecto a qué punto, ¿no? Pero siempre es, en los momentos, siempre tenemos, con respecto a un punto del espacio, que nosotros vamos a coger, por cierto, no vaya a ser que, tiene que salir ahora mismo, qué punto voy a escoger, o cómo voy a situar el sistema de referencia, por comodidad, porque yo tengo ahí una libertad, ¿no? a la hora de escoger el sistema de referencia, pues voy a escoger el origen, que justo coincida con ese punto, por comodidad, lo puedo hacer, ¿no? Eso yo siempre puedo, es decir, qué casualidad, pongo justo en ese punto, lo vamos a hacer entonces, a partir de ahora, hacemos coincidir, el origen de coordenadas, en nuestro sistema, con esto quiero decir, que no pierde generalidad, a pesar de que estoy, simplemente nos va a permitir, hacer las operaciones, pues más, con un poco, un poco menos de, de lío de notación. Bien, ya dije, vamos a utilizar, para una partícula L minúscula, ¿no? Entonces teníamos que L, lo definíamos como, el producto vectorial, de repopési, indopé, naturalmente, el momento lineal, es el momento lineal, de la partícula. Tenemos por aquí, ¿no? X, Y, Z, tenemos por aquí, mi partícula, donde la estoy dibujando yo aquí, tiene una velocidad, V en ese instante, claro, en cada instante, en su movimiento, cambia, lo mismo que cambia, puede cambiar su velocidad, cambia su momento lineal, puede cambiar su momento angular, entonces, cojo este, este vector, claro, en este caso, es con respecto al origen, este vector corresponde, en la notación, al vector de posición, simplemente, pero cuidado, es porque he escogido, yo estoy diciendo con respecto al origen de coordenadas, o hago coincidir el origen de coordenadas, con, con el punto, con respecto al cual estoy tomando, bien, tenemos esa dirección del espacio, P, es naturalmente, M por V, y ya tenemos, tenemos, definido el, el momento angular, fijaos, si uno hace este, este producto vectorial, tenemos, R por V, fijaos que en módulo, tendremos, el módulo de uno, por el módulo del otro, por el seno del ángulo que forman, este lo llamo tita, por el seno de tita, es decir, que uno está viendo, en este caso, supongamos que está contenido, los dos vectores R y V, en el plano de la pantalla, claro, he dibujado ahí, ya veis la dificultad, es tres dimensiones, entonces ahora digo, bueno, R y V está justo el punto, en el plano, supongamos en el ZI, en el IZ, que estoy ahí, entonces, tendremos un vector, el vector momento angular, que es perpendicular a ese plano, conforme a los dos vectores, entonces, está según el eje X, entrando, saliendo regla de la mano derecha, hago girar el primero hacia el segundo, por el camino más corto, entonces, está entrando en la pantalla, y el módulo, que era lo que estaba aquí discutiendo, pues es módulo de uno, por el módulo del otro, por el seno del ángulo, claro, lo que hago es proyectar, si me fijo en V, seno de tita, estoy proyectando, en esta dirección, ¿de acuerdo? Es decir, que, fijaos, desde este punto de vista, si uno, si uno lo piensa, las diferentes cosas que puede pasar, ¿no?, en el movimiento de esta, si la partícula se está alejando del origen, es decir, su velocidad fuese, ¿no?, de esta manera, uno de vosotros, ¿no?, sale por esa puerta justo, y tiene un movimiento, tiene velocidad, pero, claro, se está alejando de mí, yo soy el origen, digamos, en ese caso, su momento angular, ¿cuál es? Su momento angular es cero, ¿de acuerdo? Claro, uno está viendo que, para eso, es como cambiar la orientación, es decir, cómo estaba riendo delante de mí, siendo yo el observador, estando situado en el, cómo barre, más que, otra cosa es, claro, solo un tipo de movimiento, perpendicular, ¿de acuerdo? Cojamos un caso particular, he dicho, alejándome, una trayectoria circular, una trayectoria circular, es decir, que tendríamos aquí, ahora lo dibujo en el plano, esto, los ejes, voy a dibujar la trayectoria, aquí, de esta manera, perfecto, tengo por aquí, mi cuerpo, y ahora, dejamos esto, esto, este sería r, r, supongamos que se mueve, en el sentido antihorario, es decir, que tendríamos, tangente a la trayectoria, claro, naturalmente, esto sería v, tenemos aquí, por ejemplo, el eje y, el eje x, el eje z, perpendicular, saliendo, saliendo de la pizarra, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, pues, aquí, que tendríamos como, como momento, como momento angular, m, r, v, seno de tita es 1, pero yo puedo ponerlo, fijaos, v es un movimiento circular, es decir, que, si este es el ángulo, que estaba riendo, yo puedo hablar, de la velocidad angular, en este caso, hay una relación entre la velocidad angular, y la velocidad lineal, ¿no? ¿a través de qué? v va a ser igual, si este es el radio, r minúscula, de la trayectoria, r por omega, es decir, que tendríamos aquí, m, r, r cuadrado, r por r, por omega, ¿de acuerdo? Aquí tengo esta partícula, pero, no quiero decir que sea un movimiento circular uniforme, simplemente he hecho la foto, en ese instante tiene esa velocidad angular, veremos, que esta cantidad, bueno, para este caso, también se puede hablar de ello, para una partícula, bueno, no tiene mucho, digamos, no tiene mucha, una utilidad muy especial, vamos a ver cómo esto, lo vamos a definir luego, para muchas, la suma, de muchas partículas, que están, por ejemplo, girando, en trayectorias circulares, cada una de su radio, con su radio r, del momento de inercia, es decir, que esto, de inercia, va a ser la masa, va a ser la suma, de la masa de cada una de las partículas, por la distancia al cuadrado, al eje de giro, fijaos que aquí está girando alrededor de un eje, que es el eje Z, pero bueno, aquí son 90 grados, tienes aquí, fíjate lo que forman, estos dos vectores, fijaos además, que en este caso, el vector es, según el eje Z, y en el sentido positivo del eje Z, giro R hacia V, por el camino más corto, el lugar me está diciendo, hacia donde está saliendo de la pantalla, ¿de acuerdo? Bueno, o sea, que para, para este caso, es un caso sencillito, uno dice, bueno, pues tenemos ahí una relación, claro, tenemos una relación entre, entre el momento angular, y la velocidad angular, eso es lo que, ¿no? uno incluso podría poner aquí, si yo llamo el momento de inercia ahí, y latina mayúscula, ¿no? pues uno podría poner, y por omega, ¿no es? para una partícula, ya veis, es solo una, claro, si uno piensa esto un poco, ya sé que es solo el módulo, por eso hay uno, son, o sea, exactamente lo mismo no es, pero, por lo menos, hay un cierto paralelismo, y uno piensa, vuelve a pensar, en lo que hacía con el momento lineal, teníamos masa por velocidad, y aquí tenemos momento de inercia, por velocidad angular, pues, claro, ciertamente, ahí es donde, y uno donde, en estos problemas, digamos, la memoria, por lo menos para los problemas sencillos, ya digo, no va a ser igual de sencillo, ni mucho menos, pero, muchos problemas, sí, muchos problemas, digamos, lo que os comentaba el otro día, cuando tenemos rotaciones alrededor de eje fijo, o rotación en el plano, lo que os comentaba, ¿no?, los diferentes casos, en eso simplemente uno tiene que decir, ¿cómo, cómo trabajamos con el, con las magnitudes lineales, momento lineal, intercambiamos masa por momento de inercia, velocidad por velocidad angular, aceleración por aceleración angular, y ya está, digamos, realmente uno necesita aprendérselas de memoria, para esos casos sencillos, ¿no?, es el, como el primer aviso, así, como el primer pinchazo, ¿no?, es decir, hay una equivalencia, entonces, momento lineal con momento angular, masa con momento de inercia, velocidad lineal con velocidad angular, aceleración lineal con aceleración angular. Bien, ¿alguna cuestión respecto a lo que, pues, sigamos, o sea, ahora es trabajar, intentar trabajar, pues, paralelamente, seguir los pasos que hacía para el momento lineal, para la traslación, lo mismo, lo mismo en el, en el momento, en el momento angular. Y también, fijaos, todo, o sea, todo, todo, lo mismo que en el, que lo que tenía en, en el momento lineal, decía, bueno, para un sistema de partículas, me adelanto un poco, ¿no?, para un sistema de partículas, os comentaba, decir, cualquier magnitud física la voy a poder poner, como suma de dos términos, en general, ¿no?, un término asociado al movimiento del centro de masas, o sea, considerar todas las partículas, toda su masa concentrada en el centro de masas, la velocidad del centro de masas, la aceleración del centro de masas, es como si fuese una sola particular, es decir, el movimiento del centro de masas, más, un término asociado al movimiento relativo al centro de masas, y os dije, bueno, hay ciertas magnitudes físicas, que ese segundo término va a ser cero, por ejemplo, en el momento lineal, total, ¿lo recordáis? O sea, por ejemplo, en el momento lineal total, P mayúscula, para un sistema de partículas, teníamos naturalmente la suma para todas ellas de los P sub i, ¿no?, pero esto, haciendo este sumatorio, que era inmediato, ¿qué nos quedaba? Nos quedaba la masa total, por la velocidad del centro de masas, es decir, esto es naturalmente cuál sería el momento lineal de una partícula que tiene toda la masa del sistema y que tiene la velocidad del centro de masas del sistema. Aquí, claro, uno diría, tiene que haber un segundo término, que es el movimiento relativo al centro de masas, en este caso es cero, pero digo, es un caso especial, porque, por ejemplo, en el caso de la energía, de la energía cinética, ¿no?, teníamos también, hacía una cosa parecida, dos términos, uno y dos, ¿no? ¿Cuál era el primer término y cuál era el segundo? El primer término es, vamos, ¿qué energía tiene si toda la masa está concentrada en el centro de masas? Pues un medio de la masa total por la velocidad del centro de masas al cuadrado. Y luego teníamos un término que yo escribí así, ¿no?, relativo, relativo, que era simplemente la suma, ¿no?, un medio de cada una de las masas por la velocidad, cuidado con las estrellas, las estrellas voy a seguir utilizando la misma notación, la estrella es la velocidad relativa al centro de masas, al cuadrado. ¿De acuerdo? Es decir que, voy a ponerlo ahora, si utilizo esa misma notación, entonces, por ejemplo, para una partícula y que tiene su vector de posición ri, yo siempre podré ponerlo como la suma del vector, que es el vector de posición del centro de masas, r, el centro de masas, más, es decir, que si tengo aquí la partícula y y aquí se encuentra el centro de masas, este es el origen, ¿no?, de coordenadas. Esto sería ri, este es el r, el centro de masas y este es el r estrella subido. Es la misma notación y equivalente, de manera equivalente, pues para las velocidades. Es decir, que tendríamos aquí la velocidad de la parte, es lo que hacían, simplemente estoy recordando, ¿no?, tendríamos la velocidad del centro de masas más la velocidad relativa al centro de masas. Voy a seguir, entonces, la misma notación. Esto que intento hacer aquí es una estrella. ¿De acuerdo? Bueno, con esto quiero, lo he recordado, como decir, bueno, pues tratábamos con estas dos manitudes, energía cinética, el momento lineal, en este caso se ve claramente que este término no es cero, en general. Bueno, incluso también puedo hacerlo para la energía potencial gravitatoria, que creo que la puse, pero lo recuerdo, energía potencial gravitatoria, ¿no?, de un sistema de partículas, que tendríamos, tendríamos, hombre, pues la suma, ¿no?, el sumatorio para todas ellas, MI, G, sub i por h sub i, bueno, vamos a acogernos al caso sencillo, es un, estamos considerando g constante, pues entonces, esto puede salir fuera del sumatorio, ¿no?, MI, h i. Claro, esto por definición, es la masa total del sistema por la altura h del centro de masas. Es decir, que lo que tenemos aquí es, uy, perdón, aquí que he sacado este m, no sé por qué, G, perdón, 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 es decir, que aquí tendría, ¿no?, la masa total, G por h del centro de masas. Como veis, es otra vez, ¿no?, es decir, bueno, es como aquí ya solo interviene, otra vez el segundo término es cero, no hay. Bueno, veremos ahora, y con eso quiero adelantar, por seguir paralelamente un poco ahí, es decir, y en el momento angular vamos a tener una cosa parecida, ¿vas a intentar, Miguel, hacer una cosa parecida? Sí, voy a intentar hacerlo, y por un lado tendré a Kevin, y por el otro lado, pues tendré a Javier Orbital, o sea, un alumno que se apellidase no Spin, sino Orbital, voy a dividirlo entre dos alumnos, uno que sí existe, y otro, pues que me invento, ¿de acuerdo? Y en ese caso, pues no tendremos, el caso, digamos, sencillo, que es lo que uno desea siempre tener, oye, qué rollo que es, no, ideal, pues, considerarlo como una sola partícula, que eso lo trato muy bien, pero por desgracia no va a poder ser así, ¿vale? Bien, sigamos. En cuanto no veáis algo, por favor, me paráis los pies enseguida, ¿no? También, claro, voy a necesitar, si digo que voy a ir paralelamente, voy a cogerme las leyes de Newton, en el caso, todavía sigo con una partícula, con una partícula, que teníamos para las leyes de Newton, y voy a hacer un cocinado de las leyes de Newton, es decir, que es muy importante, esto sí que es, vamos a ver, es tener muy claro en la cabeza, lo que vamos a obtener, ahora a continuación, para una y para muchas partículas, no es una información independiente de las leyes de Newton, es lo mismo que os comentaba cuando decíamos, bueno, la conservación de la energía mecánica, uno dice, comete a veces el error las personas de decir, bueno, pues aplico las leyes de Newton, y encima aplico, ¿no? todas las leyes de Newton, o todas las componentes, toda la información, y encima aplico también la conservación de la energía mecánica, no, la conservación de la energía mecánica la obtenemos a partir de un cocinado de las leyes de Newton, es decir, que no es más información, es una información elaborada que me es cómoda en muchos problemas, eso es cierto, lo mismo que la, fijaos, conservación de la energía mecánica, conservación del momento lineal, ya os podéis imaginar la conservación del momento angular, vamos a tener paralelamente eso, pero, o sea, que el resultado final no es algo además de, sino que es elaborado, que podemos utilizar, claro, eso sí, esa es el arte, ¿cuándo me conviene a mí, digamos, coger las leyes de Newton como conservación del momento lineal, ¿cuándo como conservación del momento angular, cuándo como conservación de la energía mecánica, o combinaciones, ¿no? Esa es ver el problema y entender, esa es, digamos, la práctica de hacer deporte con los problemas, porque en principio uno lo puede resolver con cualquiera, digamos, todo el origen es el mismo, las leyes de Newton, sí, no hay ningún problema, salvo que puede ser o muy difícil o muy fácil, esa es la razón. Entonces, ¿qué teníamos para la segunda ley de Newton? En el caso de una partícula expresado con el momento lineal, es decir, de su forma original de Newton, la suma de las fuerzas que están actuando sobre mi partícula, aquí ya no digo externas o internas, es una partícula, por lo tanto, solo tengo, ahí todo es externo a él, la fuerza neta, va a ser igual al cambio en el momento lineal de la partícula con el tiempo, eso es lo que me está diciendo. Bien, entonces el cocinado es, voy a multiplicar a izquierda y derecha, y voy a tomar los momentos, con respecto a otra vez, es el mismo punto, si alguna vez se me olvida, no lo digo explícitamente, en el contexto es ahora siempre, hasta nueva orden, es siempre el origen de coordenadas. Es decir, que tendremos aquí mi partícula, y claro, tendremos varias fuerzas, o sea, A1, F1, por ejemplo, F2, F3, es decir, que la fuerza neta será la suma vectorial de todas ellas, pero todas, claro, es muy importante, es una partícula, todas están aplicadas en el mismo punto, ahí no hay, no puedo cambiarlo, o sea, la partícula está ahí, si está aplicada sobre la partícula, tiene que estar su punto de aplicación en esa posición del espacio. Si tengo aquí el origen de coordenadas, aquí tengo los ejes, pues tendríamos, tendríamos aquí, mi vector de posición, uy, mi vector de posición R, y es por el cual voy a multiplicar. R y R. Claro, y lo que decía el otro día era, hombre, esto sería muy bonito, por eso pongo una interrogación, si fuese, si me pasase una cosa parecida a lo que tengo aquí en la traslación, es decir, que la fuerza neta es el cambio en el momento, en el momento lineal de la partícula, el momento, porque recordáis que esto, como lo definía para una fuerza, eso es el momento de una fuerza, y utilizaba la letra tau, para una sola fuerza, por ejemplo, la 1, tendríamos, la 1 sería R1 por F1, es un producto vectorial, es un producto vectorial, todo lo que, esto es general para vectores, las reglas del producto vectorial, qué dirección tiene, o sea, son todo, el resultado de los vectores, al aplicar productos vectoriales, se llama vectores axiales. bien, perfecto, entonces decía, ¿pasará una cosa así tan, tan bonita como, como en lo que teníamos antes, es decir, que va a ser el cambio en el momento angular de la partícula con el tiempo? bueno, eso es lo que vamos a demostrar, sí, va a pasar, sí, pero hay que demostrarlo, la demostración es, es muy rápida, fijaos, esto va a ser el cambio, la derivada, ¿de qué? de R, por definición, por P, es un producto, entonces se puede aplicar las, las reglas de derivación con productos vectoriales, y se aplican con el único cuidado de no cambiar el orden, ¿entendido? es decir, tened cuidado que en el producto vectorial no tenemos la propiedad conmutativa, por lo tanto, yo puedo hacer las derivadas, pero eso sí, siempre dejando R en el primer lugar, tendremos entonces la derivada de R, con respecto a T, por el segundo sin derivar, más R, por la derivada de P, con respecto a T. claro, este término, es el que yo veo aquí, es decir, que en principio uno diría, uff, no, la contestación sería no, ¿no? pero fijaos que, P es, M, por V, y esto, es el cambio en el vector de posición con el tiempo, es decir, que es, V, por lo tanto, tengo M, V, por V, y esto es cero, tengo dos vectores, bueno, es el mismo vector, pero dos vectores que tienen la misma dirección en el espacio, su producto vectorial es cero, por lo tanto, entonces sí, es decir, he llegado a la conclusión rápida, habéis visto, como, es importante, claro, ahí uno se fija, uy, el punto con respecto al cual estamos tomando, en momentos no, es importante, sí, sino, va a ser R, que es lo que tenía, aquí arriba, es decir, que hemos demostrado, que sí, que puedo ponerlo, ¿habéis copiado? De todas maneras, como luego, espero que lo esté grabando bien, lo tenéis luego en, en, en nuestra página de YouTube, mandamos un saludo a Giovanni, en Italia, o sea, que teníamos esta expresión, que puedo poner todavía más sencilla, tau neto, va a ser igual, al cambio, en el momento angular, fijaos, paralelamente tenía f neto, cuando digo neto, es suma vectorial, igual al cambio, en el momento lineal, ¿habéis visto? Dos expresiones, hasta aquí, todo va bien, o sea, quiero decir, que uno dice, intercambio, momento lineal, por momento angular, fuerza, por momento de la fuerza, por, va bien, no hay ningún, cuestiones de memoria, si uno ha entendido lo otro, pues, no se tiene que preocupar, claro, el problema viene, en, en, digamos, al intentar deshacer el momento angular, en el caso general, no nos va a salir una cosa tan, tan sencilla, vale, podemos hacer un ejercicio, ahora yo creo que es el momento, indicado, decir, hacer, ¿no?, decir, la utilidad, porque esto son, o sea, esto, estas dos cosas las he obtenido del mismo sitio, las leyes de Newton, de la segunda, problema, con, con lo de la utilidad, y aplicarlo en un problema, ¿qué quiero decir?, que uno puede ver en ciertos problemas, que se cumple, pues, una característica, una propiedad, y que si se cumple, vamos a tener, que una magnitud física se conserva, por ejemplo, en el caso del, del momento lineal, cuando la suma de las fuerzas es cero, entonces, P es constante, es decir, para una partícula es algo evidente, es algo, no, evidente, sale de la misma segunda ley de Newton, o sea, de hecho, así la expresaba Newton, P es constante, es decir, que hablamos de conservación, del momento lineal, cuando uno, y os comentaba, cuando uno habla de la conservación del momento lineal, está hablando de las leyes de Newton, efectivamente, pero, anda, podríamos tener, una cosa aquí parecida, es decir, que si, la suma de los momentos, de las fuerzas externas, es igual a cero, uy, de las fuerzas externas, perdón, en este caso estamos en una partícula, si la suma de los momentos, de las fuerzas que están actuando sobre la partícula, es cero, entonces, naturalmente, L, es constante, y podemos hablar, de la conservación, del momento angular, y cuidado, hay problemas, el que os voy a poner, que es uno típico, por ejemplo, el momento lineal no se conserva, pero el momento angular, sí se conserva, fijaos, voy a poneros, un problema muy sencillito, y os voy a pedir, que penséis en otro similar, que es, si lo ataco, por la conservación, del momento lineal no puedo, porque no se conserva, es decir, no me va a resultar sencillo, pero si cojo este otro, voy a ver, que sí, lo puedo resolver de manera, muy, muy rápida y sencilla, aquí, ¿qué quiere decir, por cierto, que las fuerzas, que el momento de las fuerzas, con respecto al origen, otra vez insisto, con respecto al origen de coordenadas, respecto a ese punto, sea cero, quiere decir, que la fuerza neta es cero, ¿no? Fijaos, ¿eh? tenía aquí, la partícula, varias fuerzas, F1, F2, F3, F4, aquí tengo mi partícula, aquí tengo la origen de coordenadas, ¿de acuerdo? que la suma de los momentos de cada una de ellas es cero, que en este caso, como todas están aplicadas, fijaos, 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 que está un método, ¿no? es lo que ponía arriba, ¿no? en este caso, tened cuidado, para una partícula, tenemos esto, para muchas partículas, como tendremos diferentes R sub i, pues entonces el sumatorio no lo puedo, R no lo puedo sacar fuera del sumatorio, ¿os dais cuenta? En general tendré R i por F i, entonces, claro, si yo hago la suma, la suma, claro, solo puedo sacarlo fuera, si tengo el mismo punto, evidentemente, por eso es sencillo ahora, que la suma de los momentos sea cero, ¿significa que la fuerza neta es cero? No, no tiene por qué, se tiene que cumplir que el producto vectorial este sea cero, es decir, que la dirección, eso sí, si esto es cero, eso significa, que la suma vectorial de estos vectores, ¿qué dirección va a tener en el espacio? ¿Quién me lo dice? Voy a dibujarlo un poco mejor, con los ejes, perpendicular, yo no diría, así como perpendicular, utilizaría esa, tenemos aquí, mi partícula, la fuerza neta tiene que ser un vector que tiene la misma dirección que R, es decir, que está o bien alejándose del centro de coordenadas, o bien apuntando hacia el centro de coordenadas, pero es una fuerza que podemos darle, fijaos, centro, o alejando, o apuntando, pero es una fuerza que tiene esa dirección, son fuerzas, es una fuerza, centro, y ese es el asunto, ahora es, y se habla en física, claro, en el caso uno, entonces ahí es la vista, es decir, en este problema, ¿tengo fuerzas centrales? ¿o la fuerza neta es central? Entonces, se va a conservar el momento angular, ¿lo entendéis? Claro, fijaos, es distinto de cero, hombre, evidentemente si es cero, también es central, iba a decir, pero puede que sea no nula, es decir, que si es no nula, no se conserva el momento, no se conserva, o sea, P no es constante, P no es constante, ¿no? ¿lo veis? La fuerza neta, es no nula, pues entonces cambia el momento lineal, pero si es central, siempre, en toda la trayectoria del cuerpo, entonces yo sé que el momento angular es constante, y vamos a, entonces decir, este es el problema que os quiero, para ver cómo podemos aprovechar eso, tenemos una mesa, una mesa, y sobre la mesa tengo un pivote, o sea, voy a ver la mesa, el dibujo es visto desde arriba, ¿de acuerdo? Una mesa horizontal, tengo una partícula, un cuerpo puntual, que está atado a una cuerda elástica, uno de los extremos en mi cuerpo puntual, el otro en un punto P, un clavo en la mesa, ¿no? no hay rozamiento entre la partícula, la bolita, y la mesa no hay rozamiento, mesa horizontal, horizontal sin rozamientos, y sabemos, nos dicen además, que la cuerda elástica, pues, sigue la ley de Hooke, además vamos a ponerlo de una manera todavía muy sencilla, porque uno piensa que tiene longitud, vamos a suponer que la cuerda elástica, su longitud natural es cero, es decir, toda la distancia que estamos ahí estirando, se está estirando la cuerda, vamos a llamarlo, por ejemplo, pues x, ¿no? lo que se estira, entonces tendrá simplemente la fuerza que ejerce la cuerda elástica sobre mi bolita, pues es proporcional, vamos a, la constante de proporcionalidad es k, fijaos que si tuviese una longitud natural tendría que poner kx menos l, siendo l la longitud natural, por eso digo, para simplificarlo todavía más, ¿lo habéis entendido? Bien, y a mí me dicen, si yo hago esto sobre una mesa, le doy una velocidad, pues va a seguir una trayectoria, por ahí arriba también, pero que no es una trayectoria circular, hombre, podría hacerlo de tal manera que fuese un caso particular, una trayectoria circular, pero en general no va a ser una trayectoria circular, es una trayectoria cerrada, y ni siquiera la forma, uno podría, claro, la forma, la trayectoria que tendría que hacer, resolver la ecuación del movimiento, ¿entendéis? Ahí ya no me queda más remedio decir, o si me preguntan, otra vez, oye, después de tres segundos, ¿dónde se encuentra, como los problemas que hemos, después de tres segundos, ¿dónde se encuentra esa, esa partícula? Entonces no me queda más remedio que ir al origen, a las leyes de Newton, a la ecuación del movimiento, las ecuaciones del movimiento, integrarlas, o sea, trabajo duro, pero si el tipo de pregunta es diferente, y no interviene el tiempo otra vez, fijaos, conservación de la energía, ¿no? Si no interviene el tiempo, entonces, me es más conveniente utilizar estos principios de conservación. La pregunta, o me dan como datos, pues imaginémonos que esto es, yo qué sé, nos dicen, esto es 0,6 metros, y nos dicen también, que justo en este instante, cuando hacemos esta foto, y nos dan, la velocidad es, aquí esta es la posición 1, esta es la posición 2, me dicen cómo es la velocidad, es perpendicular, fijaos, a la cuerda elástica, y tiene, pues yo qué sé, da igual cualquier valor, V1, igual a, a un metro por segundo, para que os deis cuenta de que son datos, pongo números, porque si no, a lo mejor luego no os deis cuenta de esto, y me dicen, va a pasar, por otra posición, todas estas, pero en particular, esta sencillita, y aquí tengo una velocidad V2, y también, es perpendicular, a la cuerda elástica en esa posición, pero, justo en este caso, X, este es X1, este será X2, pues supongamos que es, un metro, también, por sencillez así, un dato sencillo, un metro, pero no nos dicen cuánto vale V2, ni nos dicen cuánto vale K, es decir, K, y V2, no son datos, bueno, sí, algo de V2 me dicen que es la dirección, o sea, algo sí me dicen, pero no todo, no son datos, por eso no pongo el, pongo el módulo, no son datos, en el problema, ¿de acuerdo? bien, y la pregunta es, hallar, K, y V2, ¿entendido? o podía incluso, simplemente decir, hallar K, si digo hallar K, la constante de fuerza, de la goma elástica esa, estaríamos obligados, veréis ahora a continuación, también a calcular V2, de alguna manera, ¿habéis entendido, entonces el problema? Bueno, uno diría, puede utilizar la fuerza bruta, ecuación del movimiento, integrar, y efectivamente, pero no sé por qué me da la impresión, de que la cosa no va a ser, tan chupada como, como lo que parece, bueno, lo habéis visto, ¿no? en los problemas que hemos hecho, que incluso con una trayectoria circular, pura y dura, no es, no es sencillo, bien, pues ahora, fijaos, tenemos una cesta, que es lo que sorprende un poco, me sorprende, bueno, no me sorprende, son, tenéis conmigo una cesta, llena de manzanas, pero muy pocas manzanas, tenéis tres manzanas, y tenéis que elegir, a la hora de resolver muchos problemas, no digo todos, pero una parte de los problemas, importante, es elegir entre esas manzanas, cuáles escojo, para resolverlo fácilmente, escoger entre tres, no es escoger entre 20, es simplemente tener un poco de vista, ¿no? Es decir, incluso ser sistemático, es decir, ¿qué tres? Conservación del momento lineal, conservación del momento angular, conservación de la energía mecánica, ¿se cumplen las condiciones? ¿Sí o no? Para cada una de ellas, o sea, ni siquiera tener vista, es ser sistemático, pues vamos a hacer eso, para mi problema. Primero, ¿se conserva, es constante el momento lineal? En todo el movimiento, ¿eh? A lo mejor hay una posición donde, justo ahí, a lo mejor se podría, pero en todo el movimiento. ¿Se conserva el momento lineal? ¿Qué crees? Uno dice, lo primero, tengo que fijarme en las fuerzas, ¿cómo son las fuerzas? Todas las fuerzas, gravedad, normal, la fuerza elástica, la normal, mesa horizontal, mesa horizontal, muy importante, mesa horizontal, la normal, y la gravedad se anulan. Es decir, que la fuerza neta, ¿habéis visto ahí como si cambio, si pongo la mesa inclinada, ya no, ya vais a ver a continuación, que no puedo hacerlo, no es el mismo problema. La fuerza neta es igual a la fuerza elástica, vamos a llamarla simplemente F. ¿De acuerdo? Y es no nula. Tan sencillo como eso, por lo tanto, no. No se conserva el momento lineal. Segundo, ¿se conserva la energía mecánica? ¿En este problema? Vamos a ver. Ahora me tengo que fijar en el trabajo que realizan las fuerzas que están aplicadas. Tenemos la gravedad, tenemos la normal y tenemos la fuerza elástica. La gravedad y la normal realizan trabajo. Fijaos que es un producto escalar, forma 90 grados siempre, el desplazamiento con la velocidad, con esos vectores, por lo tanto, no es que se anule ni siquiera, no es que se anula un trabajo con el del otro trabajo, no, no, es que ambos son cero. Por lo tanto, simplemente me tengo que fijar cómo es el trabajo que realiza la fuerza elástica. Claro, pero la fuerza elástica es una fuerza conservativa. Ah, una fuerza conservativa. por lo tanto, tengo una energía potencial. Tengo una energía potencial elástica. que además, que además sé cuánto va a valer un medio, ¿no? La constante elástica de la cuerda por lo que estiro, en este caso es siempre estirar, porque no es un muelle, claro, si intento comprimirlo, pero siempre está estirada, siendo X lo que estoy estirando, X cuadrado. Es decir, que esto lo meto claro, naturalmente, está incluido, considerado dentro de la energía mecánica. ¿Hay disipación? No, habéis visto que no tengo rozamientos. Por lo tanto, sí, ahora sí. Uno dice, vale, segunda manzana, sí me vale, la primera no, la siguiente sí. Bueno, uno diría, a lo mejor, simplemente con esto ya puedo resolverlo. ¿No? Vamos a aplicarlo. Tendríamos entre qué, fijaos, conservación significa, permanece constante en cualquier punto, pero entre dos en particular, que son el primero que me dan, tendría energía cinética más energía potencial, un medio de la masa, que me dan la masa, pero, por cierto, la masa no la puse, tengo que darla, lo que queráis. La masa es, por ejemplo, cien gramos, cero coma un kilogramos, por ejemplo, cero coma un kilogramos. Entonces, tendríamos un medio de la masa, por la velocidad en el punto uno al cuadrado, que si me daban, más un medio de K, que no lo conozco, por X uno al cuadrado, y esto tiene que ser igual, si es constante, a un medio de la masa, por la velocidad que tiene en el punto dos al cuadrado, más un medio de K, por X dos al cuadrado. Tengo esta ecuación, una ecuación, escalar, y con cuántas incógnitas, ah, tengo dos incógnitas, V2 y K, por lo tanto, necesito más información, porque uno podría decir, a lo mejor, con una no hace falta ir más allá, pero necesito más. Pero uno ya se queda con esto, es decir, esta me la guardo, porque la voy a necesitar. Ya no hay mucho donde elegir, sentido de que ahora solo nos queda, ¿qué ocurre? ¿Se conserva? ¿El momento angular? Cuidado, el momento angular de la partícula, con respecto a qué punto, ya habéis visto, ¿se conserva el momento angular? Si alguien pregunta eso, uno puede decir sí y no, en este problema. ¿Por qué? Porque, digo, si cojo otro punto, solo para un punto se va a conservar, pero para todo el resto de puntos, no. Entonces, es muy importante decir, ¿se conserva el momento angular, con respecto a P? Me parece que lo denotaba, ¿no? Donde está atada la, y ahí pongo el origen, coordenadas. La respuesta va a ser, vamos a comprobar, sí. ¿Por qué? Porque F es una fuerza central. Es una fuerza. ¿Lo veis? Siempre, en cualquier posición, yo tenía P, ¿no? Incluso en esta, piti, 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 la fuerza, está siempre, apuntando, no en una posición, sino en todas las posiciones, ¿entendéis? Eso es lo importante, porque no es decir, solo me vale para, no, 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 es para todas. Entonces, L, es constante. Y aquí me voy a fijar en el módulo y voy a decir, bueno, ¿cuánto vale en la posición 1 y en la posición 2? Fijaos, ¿eh? Que voy a utilizar el módulo, pero que sea constante, es constante el vector. o sea, que hay más, ¿entendéis? En este problema sencillo, claro, naturalmente L es perpendicular a la pantalla, esa dirección no cambia, pero para problemas más complicados, ahora intentaré comentar, o sea, decir, ¿no? Y cuando uno, algo más complicado, L es constante. Bueno, vamos a ver, para la posición 1, o sea, que L1 va a ser igual a L2 sin vector, pero además, naturalmente vamos a tener esto. Y ahora digo, ¿cuánto vale aquí? Claro, nos decían que eran perpendiculares, seno de 90 a 1, por lo tanto vamos a tener mv1x1 igual a mv2x2. mv1x1 por el seno del ángulo que forma en la posición 1, mv2 por x2 por el seno del ángulo que forma en la, pero ahí en esos dos casos, fijaos, ¿eh? Ahora, imaginaos, Miguel es malo y en un ejercicio cambia la posición, da la 1, pero da una 3, que forma un cierto ángulo y os digo, ¿qué ángulo forma aquí? Cambia, digamos, lo que son las bases del problema en absoluto. Sí cambia en el sentido de que tendría que tener cuidado aquí, si pongo aquí un 3, ¿no? Tendría que cogerme cómo es el ángulo. ¿Me entendéis? Pero no es nada más que eso. Voy a ponerlo otra vez como lo tenía aquí. Perfecto. Es decir, teníamos aquí mv1, uy, mv2, x2. m y m se me va. Entonces nos queda pues que v1 va a relación y v2 por x2. Y esta va a ser mi segunda ecuación. De aquí podemos deducir naturalmente, tenemos x1, x2, v1. De aquí deducimos v2 que va a ser x1 dividido por x2 por v1. Y nos vamos y no, ya no, no hago los números. Simplemente tenemos un sistema de dos ecuaciones. Conservación de la energía mecánica, conservación del momento angular, dos incógnitas, se resuelve y liquidado el problemilla. ¿Alguna duda? ¿Habéis visto un problema en el cual la trayectoria nos daría dificultades? Hombre, sería bonito, por otro lado, simularlo es bonito, pero digamos, a mano es una faena. Y de esta manera, muy sencillito, muy limpio, muy elegante, lo tenemos. Un problema equivalente, me acuerdo de alguna vez, fijaos, de preguntar a los alumnos, decir, ¿lo habéis entendido? ¿Lo habéis entendido? ¿Lo habéis entendido? Y llegar, plaf, y decirles, os doy ahora, la partícula es la tierra, el punto donde está atada, entre comillas atada, es el sol, supongamos, el sol está, ¿no? Fijo, no se mueve, porque bueno, ahí hay, cuidado, o sea, tenemos, tiene tanta masa que es así sencillito, muy bien, o sea, que en ese caso tenemos la trayectoria, es una trayectoria circular, ¿no? Es una trayectoria elíptica, eso ya lo, lo sabéis, y ahora me dicen, para el, justo ahora, hoy, ¿no? Hoy estamos pasando, hoy es la posición para la cual la tierra está más cerca del sol, fijaos, ¿eh? Es curioso, estamos en, empieza el invierno, digamos, la, y uno está pensando, uy, nosotros, ¿no? El frío y tal, es decir, tendríamos que estarlo más alejados del sol, no, no, esta posición es la más cercana al sol ahora, ¿de acuerdo? No hay, podemos ir a Wikipedia y saber, no me acuerdo de memoria, no es una diferencia, o sea, digamos, no es una trayectoria elíptica muy, con una excentricidad muy grande, no, no, en absoluto, es casi circular, pero hay una pequeña diferencia, entonces, ahora estamos, lo que es la tierra en sí, en bloque está recibiendo más radiación, más energía, que cuando nos encontramos en el 21 de, en el solsticio de verano, pero bueno, ahora estaba recordando eso, ahora decimos, justo, claro, en esta posición, si uno tiene en mente cómo es, ¿no?, la elipse, ¿dónde se encuentra el, el, el sol y la tierra? bueno, así, un poco, tiquitiquiti, tiquitiquiti, y aquí tengo el sol, aquí ahora nos encontramos, muy deformado la tierra, considerada como, claro, la velocidad justo es perpendicular, ahí, cuidado, para esta posición, ni para esta, son perpendiculares, pero para esta otra, sí, y ahora nos dicen, cuáles, ahora es intercambiar, fijaos, doy la velocidad, v1, doy la distancia x1, doy la distancia x2, por ejemplo, y, necesito dos incógnitas, una va a ser la velocidad, y la otra, pues, puede ser la masa de la tierra, os doy la constante de gravitación universal, os doy la masa del, del, sol, y, incógnitas, os digo, deducirme, de esas dos, deducirme, por favor, cuál es la, la velocidad en esta posición, y cuál es la masa de la, de la tierra, cambia algo el problema, en absoluto, conservación de la, de la energía mecánica, lo que pasa que en este caso, cuidado, y ahí fallaría más de uno, más de dos, y más de tres, ahí uno tiene la energía cinética, ningún problema, y la energía potencial gravitatoria, qué expresión teníais que coger, porque en este caso, es importante, ¿no? Claro, si no, no hay manera, y es ahí donde, ya digo, fijaos, por un detalle tan, ¿cómo es? ¿Lo recordáis? ¿No? Bueno, sí, el signo está bien, el menos g, porque estás tomando, estás tomando el nivel de referencia, en la energía potencial, en el infinito cero, entonces, menos g, muy bien, Fasad, sigue, masa de la tierra, bueno, perdón, masa del sol, masa de la tierra, ¿perdó? Sí, sin más, ¿no? Muy bien, está, sencillamente, ahí es donde te estaba esperando, a ver si me decías el cuadrado, o algo de eso, de acuerdo, ahí es donde fallaría, primero, algunos ni pensarían en eso, pero, ahí es donde, ya, inversamente proporcional, a la distancia, bueno, pues, entonces, claro, ya no es lo mismo que antes, que teníamos un medio de K, X cuadrado, aquí, esto tomaría el papel, este sería X, si yo llamo a X las distancias, pero, por lo demás, es sistema de dos ecuaciones, con dos incógnitas, como veis, pues, entonces, por eso estaba buscando una nueva incógnita, decir, bueno, pues, si doy G, estoy dando las X, doy M, pues, dejo como incógnita una de ellas, pero, en este problema, como veis, la función del profesor es dar el mismo problema, intercambio incógnitas, es decir, en los datos, puedo hacerlo con diferentes combinaciones, pensando, muy bien, ¿alguna duda en lo que habéis visto con este pequeño problema? Yo creo que era el momento adecuado para que uno se dé cuenta, es útil, desde vuestro punto de vista, efectivamente, es muy útil, bueno, y ya que he nombrado a la Tierra y al Sol, es decir, las leyes de Kepler, ¿no? Uy, ahí. Leyes de Kepler, ¿no? O sea, que eso, fijaos que ya nos retrotraemos unos cuantos al siglo XVI. ¿Qué nos decían las leyes de Kepler, las tres leyes de Kepler? Bueno, pues nos decían la forma de la trayectoria, que son, ¿no? el IUSES, ¿qué nos decían además? Fijaos, sin estar Newton, Kepler, dedujo empíricamente unas leyes, una de ellas, que se basa, o que es, digamos, el resultado es de aplicar, sencillamente, la conservación del momento angular, que es la de el radio, es decir, el radio siendo el vector que va desde el Sol hasta la Tierra, bueno, hasta el cuerpo considerado hasta la Tierra, barre áreas iguales en tiempos iguales. ¿Recordáis? Luego venía una tercera, que era la relación de los periodos, ¿no? Pero me voy a quedar con esa segundal. El radio barre en tiempos iguales. En tiempos iguales. Teníamos otra vez aquí la mano es difícil. Es decir, que en un delta de T, si esto se está moviendo de esta manera, tengo este área, por ejemplo, en esta zona, en el mismo delta de T, estaba riendo. Esas dos áreas son iguales. Claro, uno está diciendo aquí la distancia es menor, aquí es mayor. Claro, la velocidad aquí tiene que ser menor y aquí tiene que ser mayor. Bueno, lo podemos deducir. Para deducir. o, digamos, justificar esta, sí, a través de que L es constante. Que la fuerza, la fuerza es central, la fuerza gravitatoria es central con respecto a aquí donde se encuentra el Sol. y entonces tenemos que L en el momento angular con respecto a ese punto es constante. Entonces, tendríamos aquí, por ejemplo, la velocidad, ¿no? V, tendríamos aquí el vector R, L, es igual a M, la masa de la, de la, de la tierra, R, es decir, que tendríamos M, R, V, por el, cuidado, el seno del ángulo que forman, que aquí tendría, ¿no? el vector R hacia allá, ese sería R, tendríamos aquí el ángulo tita. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora uno dice, anda la mar, o sea, que tengo esto, ahora en el caso infinitesimal, porque claro, uno dice, esto está curvado, si delta de T, lo hago tender a un diferencial de T, ¿no? Es decir, que esto es recto, entonces uno dice, ahí lo que tengo es un triángulo, qué curioso que el área de ese triángulo es precisamente, perdón, aquí estoy cogiendo esto, estoy cogiendo esto, estaba calculando el módulo, este es el área, el área, bueno, no del triángulo, es la mitad, es un medio del área del triángulo, porque fijaos que el producto vectorial de esos dos vectores, de cualquiera, de dos vectores, cualesquiera, ¿qué me da? El área del paralelogramo formado por esos dos vectores, claro, el área del paralelogramo formado por estos dos vectores, pues sería, en este caso, ¿no? Todo esto. Claro, la mitad, tengo el triángulo, por eso digo, un medio, y ya está demostrado, ¿habéis visto? Kepler sin tener ni idea de, claro, él lo hizo empíricamente, o sea, digamos, él no es que lo dedujese, sino que él, a través de las observaciones, Tico Brahe, y esto, toda esta gente que se dedicó, ¿no?, ahí, a quemarse los ojos, y tomaban, es un trabajo muy bonito, no vayáis a pensar que yo no, digamos, no es, es decir, ese tipo de trabajo detallista, es decir, no teórico, no nada, no le doy ningún valor, hombre, evidentemente, o sea, ser cuidadoso en las mediciones, y eso es una cosa fenomenal, y, o sea, que hay, como veis, hay dos tipos, ¿no?, por así decirlo, hay dos tipos de científicos, o de técnicos, no todos son, o sea, los hay buenos en diferentes direcciones, por ejemplo, hay gente muy buena en este tipo, en mediciones, que bueno, no son, digamos, no tienen la mentalidad o la mente, digamos, de poder luego sacar las relaciones que hay, relaciones sencillas que hay ahí dentro, de ese hay otro tipo, pero, pero, se necesita ese tipo de científicos, y son igualmente de valiosos que los otros, no, de acuerdo, no, ni mucho menos, bien, pues ya tenemos deducido esto, claro, ahora necesitamos pasar, necesitamos pasar a, ¿qué ocurre con muchas partículas? ahora ya dejamos una y pasamos a muchas, un número finito por hacerlo sencillito, o sea, que no es un continuo, no es un número finito, entonces definimos el momento angular total, con respecto otra vez, es con respecto, vamos a tomar por sencillez el origen de coordenadas, el origen de coordenadas, el sistema de referencia, voy a utilizar L mayúscula, pues va a ser simplemente por definición la suma de cada uno de ellos, si tengo y partículas, aquí el subíndice i, me refiero a la partícula en cuestión, es decir, que tendríamos el sumatorio para cada i de ri por p sub i, es decir, que tendríamos, si quiero poner la función de las masas, ri por v. Pero cuidado ahora, antes no tenía problema porque solo tenía un r, pero ahora cada partícula se encuentra en su posición y son diferentes, ¿entendido? Y eso es donde empieza ahí la cosa a complicar. Podemos simplificar esta expresión que sería lo mismo que en el momento lineal p, estoy empezando lo mismo que en el momento lineal. El momento lineal total es la suma de los momentos lineales de cada una de las partículas. Estoy haciendo lo mismo. ¿Puedo simplificar o tener una relación de esto sencilla? Sí, es lo que voy a, voy a poner el resultado final para llamaros la atención, aquí es donde nos aparece Kevin. Es decir, que vamos a tener, que esto lo voy a poder poner como suma de dos términos. El momento angular, voy a quitar esta flecha que si no parece la tengo aquí, va a ser lo que voy a llamar el momento angular orbital, más, fijaos, sea orbital, órbita, uno está pensando ahí, pequeño. Ahí tenemos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué significado tiene este? Este es considerar toda la masa de todo mi sistema de partículas concentrado ¿dónde? En el centro de masa. ¿Y cómo sería esa única partícula? ¿Cómo sería el momento angular de esa única partícula? Podríamos escribirlo. Luego lo demuestro, pero ahora quiero decir, sabríais, diciendo, ese, ¿no? Lo concentro todo. ¿Cuál sería? Hombre, no creo que tenga mucho problema, ¿no? El vector de posición del centro de masas por, ¿cuál es el momento lineal de todo ello? La masa total por la velocidad del centro de masas. ¿Y este, el relativo? Bueno, aquí ya no me queda más remedio de decir, en el caso general no lo voy a poder, como en el caso de la energía cinética, no lo voy a poder poner de una forma sencilla, simplemente va a ser un sumatorio, pero en el cual me van a aparecer, claro, las R estrellas y las V estrellas, exclusivamente. Es decir, va a ser, este va a ser el momento angular, cuidado, el de spines, el momento, la suma de los momentos angulares de cada una de las partículas, pero con respecto a qué, con respecto al centro de masas. ¿Entendéis? Ahora es, cambia uno y se sienta en el centro de masas. Las velocidades que está viendo una persona sentada en el centro de masas, los vectores de esas partículas con respecto al centro de masas. Cuidado que el centro de masas no tiene por qué estar quieto. Entonces, esas velocidades son, por supuesto, también diferentes. No es solo el vector de posición, sino también las velocidades. ¿Lo entendéis? Claro. Quiero a ver si os lo hago un poco más, hay un poco de tensión. Y luego nos pasará que a lo mejor el movimiento lo podemos desacoplar de tal manera que a lo mejor se conserve uno de los dos, que uno, o sea, que en total no se conserve, pero uno de los dos, sí. El de spin, por ejemplo. Este. El movimiento del bolígrafo que estoy haciendo. Voy a hacerlo para que lo vea. Uno está viendo, gira, gira con la misma velocidad, quitándole el light, gira con la misma velocidad, gira de masa alrededor del punto, centro de masas. Si uno lo piensa y lo marca como Walter Lewin, está girando alrededor. El momento angular total con respecto al origen de coordenadas en cualquier, cuidado, fijaos, que ahí tengo que tener, en cualquier punto tengo el origen de coordenadas. ¿Es constante? Uno diría, el término, fijaos, ya simplemente el término orbital, uno diría, o las fuerzas, pensando ya un poco en las fuerzas, es decir, ¿qué fuerzas están actuando ahí? Es la gravedad. Tengo aquí la gravedad, el momento, estáis viendo que sigue una trayectoria, ¿no? El centro de masas es una trayectoria parabólica, no se conserva, en total. Pero, pero cuidado, pensad lo siguiente ahora, yo me monto en el centro de masas del bolígrafo, veo girar el bolígrafo a mi alrededor, ¿de acuerdo? La gravedad está además aplicada en ese punto, o sea, el peso, ¿no? La fuerza equivalente está aplicada en ese punto. Por lo tanto, el momento va a ser cero con respecto al centro de masas. Ah, el de spin se nos va a conservar. ¿De acuerdo? O sea, que ahí es donde, es lo bonito como se va a separar, aquí ya no es tan sencillo como en el momento lineal, claro, porque el segundo término no es, pero a cambio, si vamos a tener cosas de esas, decir, sí, se te, se te, ah, claro, y en física de, y en física de, en física cuántica, ¿qué ocurre? El spin, ¿no? El spin de las partículas, el spin del electrón, o sea, que ya no es, fijaos, en el caso del, del momento magnético, claro, hay un momento magnético, eso probablemente nos lo dijese, no, no lo creo, pero bueno, para volver a incidir en lo que decía al principio, ¿no? El momento angular relacionado con el, con el momento magnético y que está cuantizado y uno piensa, bueno, pues, en el caso del electrón dando por ahí vueltas, tendré lo mismo que en la Tierra dando vueltas al Sol, tendré un momento angular orbital, como esta, y un momento angular de spin, ¿cómo gira la Tierra alrededor de su propio eje? Ese es el de spin. Y uno dice, entonces, tendré un momento magnético orbital y un momento magnético de spin, efectivamente, eso es lo que tengo. bueno, y esto que estoy diciendo, es lo que se, esto tiene una aplicación, fijaos, el momento angular, en la resonancia magnética, como para diferentes momentos magnéticos, tengo el mismo, en condiciones normales, el mismo nivel de energía, es decir, para electrones que tienen, digamos, las mismas trayectorias, pero tienen, tienen trayectorias que tienen el mismo, el mismo momento, no, perdón, la misma energía, pero diferentes momentos angulares, diferentes momentos magnéticos, tienen la misma energía, si yo los meto dentro de un campo magnético, entonces, se desdoblan, es decir, ya no tenemos las mismas energías, se favorece que unos estén apuntando, unos imanes están apuntando hacia un lado con respecto al otro, y eso es lo que se utiliza, es decir, que fijaos, es en el fondo, lo que estamos utilizando en las resonancias magnéticas, es el momento angular, la cuantización del momento angular, algo tan, ¿no?, que uno le suena aquí, tan, bueno, cualquiera, en condiciones malas, pues agradece que alguien haya estudiado lo del momento angular, en esas fuentes, ya digo que eso no es el caso clásico, entonces, pero, bien, entonces lo tenemos aquí, es decir, tenemos que demostrar esto, que esto es, el total, pues vamos a hacerlo, ¿creéis que es difícil? No, no es difícil, es más lioso de escribir que de otra cosa, vamos a empezar por donde teníamos arriba a la izquierda, sumatorio de los L sub i, y esto va a ser el sumatorio de los R sub i, por, voy a poner aquí mi por vi, ¿de acuerdo? Hasta ahí no he hecho nada, nada especial, y ahora sí, lo que voy a introducir es, y no lo vuelvo a escribir, las relaciones entre los radios y las velocidades, ¿recordáis? teníamos que el vector de posición de una partícula va a ser la suma del vector de posición del centro de masas más el relativo al centro de masas, es decir, que lo voy a poner aquí como sumatorio mi, y voy a tener R centro de masas más R estrella sub i multiplicado vectorialmente por v centro de masas más v estrella sub i igual claro, tengo cuatro términos aquí el primero mi este y este R centro de masas multiplicado vectorialmente amigo esto sale fuera de la fijaos aquí ya este sale fuera este término sale fuera del sumatorio porque es para todos igual es decir, que aquí tengo la masa total es decir, que esto es lo que voy a llamar el orbital ¿habéis visto? primer término segundo término voy a cogerme este con este este con este tendré m sub i no hace falta que lo ponga entre paréntesis R estrella i multiplicado por v estrella claro, uno dice ¿y esto qué será? esto no es nada más que el despín este es el 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 momento angular con respecto al centro de masas evidentemente claro, uno diría vale, pero entonces tengo por ahí dos y esos dos tienen que ser cero efectivamente vamos a demostrar que esos dos aquí tendría más ahora tengo otros dos términos uno y otro ¿cómo son esos dos términos? el primero aquí tendría sumatorio desde i m sub i y tengo rcm por v y estrella rcm por v y estrella voy a considerar primero esto puedo sacar rcm por v y estrella perfecto esto puedo sacarlo fuera del sumatorio ¿no? es decir que tendría rcm por m sub i vi estrella claro y esta expresión el sumatorio ¿qué es? sería ¿cuál es la velocidad del centro de masas respecto al centro de masas? ¿no? multiplicado por la masa total claro si yo estoy montado en el centro de masas la velocidad que veo del centro de masas es cero por lo tanto primer término líquida segundo término tendré sumatorio y ahora tendré m sub i v perdón el orden tenía aquí perdón aquí rcm por puse v estrella ahora ri estrella por v cm bueno que vamos a tener que sale el vcm fuera pero con cuidado voy a ponerlo estoy ahí ya racaneando en el espacio teníamos sumatorio mi teníamos ri estrella por v cm esto lo puedo sacar fuera del sumatorio iba a decir de la integración multiplicado por vcm estamos de acuerdo fijaos que pongo los paréntesis para decir lo saco fuera pero lo tengo que sacar fuera por la derecha bueno puedo sacarlo por la izquierda metiendo un signo menos claro y ahora uno dice ¿y esto qué es? esto no es nada más que la masa total por el vector de posición del centro de masas respecto al centro de masas cero porque yo estoy montado en el centro de masas por lo tanto el centro de masas con respecto a mí mismo que estoy en el centro de masas su vector de posición es nulo y su velocidad es nula término que es cero me queda por lo tanto la expresión que teníamos antes orbital el orbital es como una partícula más el de spin que es ahora cambia y es el centro el punto con respecto al cual se toman los momentos es el centro de masas por eso fijaos lo importante el centro de masas es una es una posición fundamental en el movimiento de los cuerpos ningún otro punto tiene su su importancia bien ¿qué ocurre con con la segunda ley de newton leyes de newton tendré aquí bueno si tengo muchas partículas puedo sumar es decir la segunda ley de newton sumada para todas ellas pero ya voy a coger la expresión que tenía para una de ellas cuando tenía elaborada ya pasada por la sartén en el momento angular ¿qué tenía para una de ellas? ¿tau neto? ¿no? tenía esto esto para una pues para muchas sumatorio de tau neto con respecto a una de ellas la suma para todas ellas claro el sumatorio puede meterse dentro de la derivada y esto va a ser la derivada del momento angular total con respecto al tiempo ¿no? veis aquí quiero decir la suma la suma de la derivada del momento angular es la misma que la derivada de la suma del momento angular de todas de cada una de ellas es decir del momento angular total es decir que ya aquí a la derecha me queda una cosa pues parecida a la que tenía para una partícula ¿no? y aquí 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 sería ideal si tuviese una cosa parecida a la que tenía en el caso lineal porque fijaos otra vez la mente tengo que que tenía en el caso lineal como recordatorio la fuerza neta externa la suma de las fuerzas externas es igual al cambio en el momento lineal total con respecto al tiempo pero aquí solo intervenían las fuerzas externas ¿nos pasa algo parecido? ¿nos va a pasar algo parecido con el momento angular? sí nos va a pasar algo parecido aplicaremos la tercera ley de Newton así que voy a poner aquí y tau neta y ahora digo fijaos aquí que 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 vectores tengo ahí en toda esa en ese sumatorio realmente tengo dos sumatorios ahí dentro os dais cuenta no los quiero poner explícitamente porque si no cargo la ¿entendéis? ¿tengo dos sumatorios? sí porque para cada una de las partículas tengo que sumar como es el momento de las fuerzas que están actuando sobre cada una de ellas ¿no? entonces realmente tengo dos sumatorios el para cada partícula sumo para todas las partículas y ahora digo bueno y ahora me fijo en toda esa lista digo me va a aparecer claro fuerzas que son y ahora distingo fuerzas externas y fuerzas internas digo claro me van a aparecer a pares las fuerzas que son siempre que son internas es decir si tengo una partícula ahí que ejerce una fuerza sobre la jota tendré una de la jota sobre la i igual en módulo igual en dirección y de sentidos contrarios por lo tanto ahí diremos y ahí es donde viene no sé si decirlo o no decirlo lo voy a decir porque me gusta tirar piedras contra mi propio tejado y fijaos ¿se van a anular? siempre se anularían pues ahí tenemos un pequeño problema que tal como lo estáis pensando vosotros probablemente sí estáis pensando claro que se va a anular voy a dibujar dos partículas la y la jota esta es la línea que une las dos partículas y ahora uno diría si la jota ejerce una fuerza sobre la i por ejemplo de esta manera es que es difícil o sea reconozco que me tengo que esforzar esta sería ¿no? tendría una la i sobre la jota ¿estáis pensando? entonces aquí pensad que tengo aquí el punto el origen de coordenadas estoy tomando entonces los momentos aquí tendría ri este sería rj ¿de acuerdo? es decir que tendría aquí un un ri por f j i y tendría además un rj por f y j ¿de acuerdo? y se anulan ambos al sumar esto sumamos este y este aquí tal como lo he dibujado sí se anulan ¿por qué se anulan? ¿tienen los dos vectores la misma dirección? ¿en el espacio? sí ¿tienen sentidos el mismo sentido? no tienen sentido contrario ¿y su módulo? ahí es donde ¿y su módulo? ¿cuánto vale el módulo? bueno en ambos casos aquí este le he dibujado un poco demasiado tenía que haberlo dibujado el punto más para acá ¿cuánto va a valer el módulo? va a valer el módulo de la fuerza que en ambos casos es igual por la distancia de la línea de la recta donde están montadas aquí esta punteada que he tenido yo la distancia supongamos que es ahí y en ambos casos claro es la misma recta por supuesto entonces tenemos que el módulo es el mismo pero sentidos contrarios por lo tanto tal como lo he dibujado yo aquí si es igual a cero ¿entendido? pero tendría por qué ser así siempre y es ahí donde tiro yo piedras contra mi tejado imaginaos y ahora voy a poner la fuerza que la fuerza J sobre I actúa de esta manera entonces yo sé que en este caso tiene que ser de esta manera sí igual es el módulo dirección sentidos contrarios pero ya no están sobre la misma lo que se conoce la línea de acción de la fuerza la línea de acción de la fuerza es la dirección en el espacio la recta sobre la cual tenemos esa fuerza ese vector ¿cumple la tercera ley de Newton? sí la línea de acción no es la misma por lo tanto en este caso ya no entonces tenemos un problema en principio uno diría no se anula pero ahí es donde viene la variante fuerte de la tercera ley de Newton y eso uno dice sí se va a cumplir siempre hay fijaos hay un caso en el cual uno vería si yo os pregunto ¿vosotros tenéis en la cabeza alguna fuerza que se compartase de esta manera tan rara? es decir que sus líneas de acción no fuesen las mismas si pensáis en el caso magnético la fuerza si eso fuesen cargas eléctricas en movimiento entonces uno vería que las fuerzas que ejerce una sobre la otra y la otra sobre la una no están en la misma línea pero cuidado fijaos aún así hay un principio por ahí detrás todavía más mayor por eso digo que es lo que se conoce como como se expresa su forma fuerte la tercera ley de Newton que se va a cumplir también para esto ¿de acuerdo? con eso digo tirar piedras contra mi tejado si no hubiese hecho esto pasaría sin decir nada no se han dado cuenta he dibujado parece que no pero ahí con eso quiero llamaros la atención fijaos como aquí hay un problema bueno con eso quiero decir siempre se va a ser fe ¿de acuerdo? incluso cuando uno piensa en este tipo de cuestiones porque cuidado lo que hay detrás ya es la teoría de campos o sea no quiero decir con esto quiero decir uno dice pero no se cumple no si se cumple ¿por qué? porque ahí lo que tenemos detrás es una teoría más compleja que es la teoría de campos y digamos eso me resuelve cuando analizo aplicando esa teoría si me lo va a resolver el problema pero no de una manera sencilla es lo único que os puedo comentar así bien ¿qué nos va a quedar como expresión final? entonces si esto se me anula a pares pues lo que voy a tener es simplemente la segunda ley de Newton para un sistema de partículas toma su forma también como la suma de los momentos de las fuerzas externas con respecto al origen en este caso va a ser igual al cambio del momento angular total con respecto al origen veremos el próximo día os voy a dejar así indicado cuál es el es decir esta expresión habéis visto que hemos llegado a ella podemos llegar a una expresión o dos expresiones similares pero ya con el momento angular de spin y el momento angular orbital o sea digamos que esto decir bueno esto ya se cumple pero oye y en su forma sencilla y por ejemplo si yo me fijo en el momento angular orbital que tuviese aquí la suma de los momentos de las fuerzas externas con respecto al centro de masas va a ser igual al cambio del momento angular total con respecto al centro de masas sí la respuesta es sí y lo mismo para el orbital es decir considerado toda la masa concentrada en el centro de masas solo una partícula y la suma de los momentos de las fuerzas aplicadas en el centro de masas entonces tendremos y es como esta lo dejamos tendremos aquí una expresión es la siguiente tenemos dos expresiones esta la voy a dejar aquí un neto externo y ahora vamos a tener una y dos y esta va a ser ¿cómo sería toda la masa concentrada en el centro de masas? las fuerzas aplicadas sobre esa externa sobre esa partícula tendríamos aquí una expresión que sería el momento sería simplemente ¿no? todas están aplicadas en el mismo punto el vector de posición y esto sería igual al cambio del momento angular orbital con respecto y por otro lado tendríamos la expresión que había dicho de palabra la suma de los momentos de las fuerzas externas pero con respecto al centro de masas habéis visto neto externo suma de las fuerzas externas con respecto al centro de masas va a ser igual al cambio del momento angular total de Kevin de tal manera que entonces nosotros según el problema según el problema a veces cogeré esta expresión o sea no son lo que quiero decir es que estas dos me llevan a esta o bien esta y esta me llevan a esta o sea no es que sean independientes entre sí no son independientes entre sí dos no tres a veces cogeré esta expresión dependiendo del problema por ejemplo rotación alrededor de un ejército cogeré la expresión correspondiente a esta pero a veces por ejemplo en el unígrafo tirado al aire ahí no tengo un ejército no tengo un ejército está rotando alrededor del centro de masas en ese caso por comodidad utilizaré esta otra expresión ¿de acuerdo? entonces dependiendo del problema uno dice ¿a qué tipo de problema estás tratando? uno dice y veremos cómo tanto una y otra para el sólido rígido y para esos casos particulares inicialmente sencillos pues veremos cómo se puede poner de una manera relativamente sencilla claro uno dice si Miguel me está diciendo eso va a ser muy sencillo es intercambiar que tenía masa la masa por la aceleración pues que tendré intercambio masa por momento de inercia intercambio aceleración por aceleración angular efectivamente pero sólo para esos casos esa es la la puñeta de la subpoesos sólo va a pasar de esa manera sencilla para ciertos casos en general lo tendremos que expresar como un como una multiplicación de matrices el tensor de inercia y eso lo dejamos para el próximo día y os deseo que os de la vida y que os de la vida of했는데 que os de la vida hay otro que os de la vida o o la vida o o Gracias.